Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver la parte 2 de cómo tocar un ritmo de balada. Me quedé con la costumbre de una excelente cumbia que fue el video 10. Me he fijado y sigue en litigio, entonces sí hay que esperar esos 30 días para poderlo ya hacer público. Ya está subido, pero no lo puedo hacer público por los problemas de derechos de autor. Pero ya está la impugnación, solo hay que esperar. Ok mis amigos, en esta parte 2 de cómo tocar un ritmo de balada, vamos a volver al círculo, en este caso de Do. Porque ahora vamos a ver ese mismo círculo, pero en una forma que los cambios van más rápidos, de esta manera, así. Bueno, lo voy a hacer con un dedo. O sea, vamos a ver la nota principal Do, luego un piquetito en Do para pasar a La menor. Ese es el tiempo fuerte en La menor. Luego un piquetito para pasar al Re menor, que cae fuerte el Re menor en un tiempo fuerte. Y un piquetito para caer al Sol en un tiempo fuerte. Y un piquetito para volver al Do en un tiempo fuerte. O sea, las notas principales caen en un tiempo fuerte. Y esas mismas damos un piquetito para irnos a la siguiente. Entonces esto sería así. Acá ustedes ven mis dedos. O sea, lo que hay que apreciar aquí es que los cambios son más rápidos que cuando lo hacíamos así con quintas. O sea, es a la mitad de tiempo. O sea, son más rápidos los cambios. Esto es porque va a haber canciones que llevan esa rítmica, esos tiempos. Por ejemplo, vamos a cantar cachitos de canciones. Recuerden que les recomiendo cantar canciones y tocar el bajo porque eso nos ayuda a la destreza mental. A la agilidad mental. Hay varios temas. Hay uno que dice así. Son temas viejitos, ¿verdad? A ver, sería... Dejen de entonar mi voz. Siempre soñé que tú vendrías a mí. Y hoy que es así, me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así. Recuerden que la digitación ya ahorita la hice al final. El dedo índice para las notas que van en estos dos trastes y el dedo anular para las que van en estos dos trastes. Simulando que el medio iría aquí en medio, pero como no se usan esas tonalidades en medio, solo mantenemos al aire el dedo medio y hacemos esta digitación. Bueno, ya la vieron ahí. Cualquier duda, recuerden que es necesario que vean mis videos como Aprendete todos los círculos en 20 minutos, algo así. Técnica Robin. Apréndanse todos los círculos también en segunda versión. Técnica Robin en 20 minutos. Algo así es el título. Y no olvidar también ver, quienes no sepan bien todavía la posición de las notas, en el diapasón, ver, apréndete en 20 minutos todas las notas en el diapasón del bajo. Técnica Robin. Recordemos que el círculo de do es do mayor, la menor, aunque es menor, se toca así normal, la nota principal. El re es menor, pero se toca normal. El sol es mayor o mayor con séptima, pero se toca normal. O sea, este, de esa manera. Entonces, acuérdense que, este, así. Esa es la digitación correcta. Así. O sea, es rápido el cambio, ¿ok? Entonces, este, de esa manera van a poder tocar a ver qué otro tema. Hay otro que dice. Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo muy bien, escúchalo muy bien, que es para ti. Piensa, pero hay que entonar bien la voz. A ver, vamos a ver. Sería. Cien, 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 cien de la noche azul. Ese es. Oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo muy bien, escúchalo muy bien, que es para ti. Y hoy me estoy pasando de los cinco segundos que, que, o siete, que no deben de pasarse para que no me vayan a restringir el video. Este, híjole, a ver si no, no me pasa eso. Este, hay otra muy famosa que sería, dejen acordarme. Hay varias que, que se pueden, este, eh, tocar dentro de esta tonalidad y de este círculo. Hay otro que dice. Reluco, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Corte, para que no me penalicen. Ella se irá para siempre Cuando, hasta ahí Corte Cuando amanezca otra vez No más nos... Bueno, etcétera. Para que no me penalicen, porque andan bravos estos amigos de YouTube Con los derechos de autor Ok Entonces, ese, ese toque de esa manera Y, eh, vamos a ver también un pequeño pasecito Que se da de la última nota a la primera Muchas veces se, se toca así O sea, se llega al sol Se da un toque, luego Y volvemos a empezar A ver, súper lento Luego ya con la digitación Ok Este, entonces ahí tienen algunos ejemplos Recuerden que dentro del mismo círculo Eh, pues se pueden tocar varias canciones Ya famosas de hace años Pero lo que sí puede variar es la rítmica Es decir, cuánto se tarda en cada Cuánto se tarda cada acorde Y de esa manera, este Eh, diferenciar, ¿verdad? Entre un tema y otro Vale, mis amigos Pues hasta aquí por el momento Si estos consejos y ejercicios Fueron de su agrado y utilidad Espero me puedan compensar con sus likes Y recuerden que les mando abrazos a todo mundo En especial a mis suscriptores A los nuevos suscriptores Que van llegando a mi canal Bienvenidos sean Y me da mucho gusto ya tener A más de 28 mil amigos Aquí en YouTube Que son mis suscriptores Porque yo así los considero Como mis amigos Cuídense mucho Y hasta la vista, amigos Bye